Este proceso de transformación de provincias a estados, ¿qué ánimo tuvo con aquellas provincias que no desearon transitar hacia estados en esta misma cascada o movimiento que surge con Jalisco? Cuando Guadalajara hace su pronunciamiento el 16 de junio, Guadalajara fue tomada como ejemplo por algunas provincias y le siguieron los pasos Zacatecas, Oaxaca y Yucatán. Las demás provincias esperaron que el Congreso las elevara a estados para no aparecer como provincias disidentes o desobedientes. Entonces, por eso las provincias responden de manera distinta. Ahora, ¿cuáles son las provincias que se atreven a ellas mismas a convertirse? Son las que habían gozado de mayor autonomía. Por eso Guadalajara, que tenía una tradición autonomista desde el siglo XVI, tenía un espíritu autonomista que la valentonó. Y la llevó a que sus autoridades la convirtieran sin esperar que el Congreso, porque el Congreso estaba muy lento. El Congreso estaba tardando mucho la cuestión de la redacción de la Constitución y todas esas cosas. Yo creo que otra cosa que hay que aclarar es que aquí también en Jalisco se tiene la idea muy generalizada de que el promotor de todo esto fue Prisciliano Sánchez. Y tanto es así que muchos lo consideran el padre del federalismo en Jalisco. Y este es un error, porque el mismo Congreso Constituyente de Jalisco, el que hizo la Constitución Particular de 1824, este Congreso en cuatro sesiones reconoció a Luis Quintana R. haber sido el promotor o el impulsor principal del federalismo en Jalisco. Y en este Congreso Constituyente de Jalisco que declara esto, Prisciliano Sánchez era diputado. Quiere decir que entonces que el mismo Prisciliano Sánchez reconoció a Quintana R. que era el principal promotor. ¿Por qué existe esta versión de que Sánchez es el padre del federalismo? Porque el primero que lo dijo fue Luis Pérez Verdía en una biografía que tiene sobre Prisciliano Sánchez. Pérez Verdía era muy localista, muy jalisciense. Entonces, ¿cómo iba a reconocer que el promotor principal del federalismo había sido Luis Quintana R. Si Luis Quintana R. nació en Querétaro? Pues, ¿cómo uno de fuera iba a ser en Jalisco el promotor? Pues, ¿cómo que no? Entonces, Prisciliano Sánchez, como había escrito el Pacto Federal de Anáhuac, un documento muy interesante, es una propuesta de cómo deben asociarse los estados o las provincias. Y luego fue el primer gobernador constitucional, pues, él era el padre del federalismo. Se podía quitar a Luis Quintana R. y proyectar a un jalisciense. Y luego los demás historiadores, posteriores a Pérez Verdía, retomaron esa idea. Pero ahora que ya el año pasado se publicaron las actas del Congreso Constituyente, ahí se puede ver. Ahí se puede ver. Cualquier persona que nos esté viendo puede recurrir a esas actas. Y ahí puede ver que en las últimas actas el Congreso declara, el Congreso declara a Luis Quintana R. el promotor principal del federalismo. Y tan fue así que luego le dan una pensión vitalicia de 3 mil pesos anuales por haber sido el principal promotor. Ahora, el papel de Sánchez es muy importante. No estoy demeritándolo. Pero hay que colocar a cada quien en su lugar, ¿verdad? En todo caso, podríamos decir que Sánchez es el teórico del federalismo. Y Luis Quintana R. es el operador. O sea, el que llevó a cabo la empresa. Por eso el Congreso declara a Luis Quintana R. el promotor principal. Porque él fue el operador, ¿no? Y ahora ya está más o menos difundiendo esta idea. Yo he tratado de aclarar eso. Y bueno, el Parque de la Solidaridad ya se llama Luis Quintana R. ¿no? Porque era un personaje que nadie lo conocía casi en Guadalajara, en Jalisco, ¿no? Me han preguntado, todavía hoy en la mañana, un colega mío me preguntó, oye, ¿por qué le pusieron el nombre al parque este de Luis Quintana R.? ¿Por qué debió haber sido Prisciliano Sánchez? Bueno, yo tuve que aclararle por qué, ¿verdad? Y quedó convencido que sí era correcto haberle puesto el nombre de Luis Quintana R. Doctor, ¿y podríamos dar un poco en esta, digo, para crear esta distinción en cómo Prisciliano Sánchez construye teóricamente la cuestión del federalismo y Luis Quintana R. es la figura operadora, pues, del federalismo como... Bueno, también no hay que exagerar, cuando digo que en todo caso podría considerarse a Prisciliano Sánchez el teórico, no quiere decir que él haya elaborado una serie de principios republicanos o federalistas originales, no, más bien lo que hace Prisciliano Sánchez es sintetizar las lecturas que había hecho sobre la república. ¿Qué era la república federal? ¿Cómo está constituida? ¿Quiénes la forman? Todo lo del republicanismo, aquí se imprimieron o reimprimieron, mejor dicho, algunos libros de pensadores franceses, como dije hace rato, y de ingleses, por ejemplo, de Jeremías Benham, y ahí leen, de esa lectura desprenden una serie de conclusiones, de ideas, por eso las ideas de Prisciliano Sánchez no son 100% originales, son ideas tomadas de otros autores que él abunda en esas ideas, las desdobla, las perfecciona, da uno que otro punto de vista, pero no son ideas originales. Creo que más o menos es como una síntesis de lo que leyó, lo mismo que Francisco Severo Maldonado, que también tiene un documento que se llama Contrato de Asociación de los Estados Unidos de Anáhuac, ¿verdad? No quiero decir tampoco que no se quede con la idea esta de que copiaron a los autores, tanto Maldonado como Sánchez, no, no los copian, leen, reflexionan, asimilan, enriquecen y proponen, pero no son copias fieles. Pero los dos textos de Maldonado y de Sánchez yo creo que son documentos importantes, que sirvieron de base para orientar a muchos diputados del Congreso General Constituyente, porque el Pacto Federal de Prisano Sánchez y el contrato de asociación de Maldonado circularon por el país. Algunos ejemplares llegaron hasta Guatemala. Hay evidencias documentales. a tenían medio a a a a a a Gracias por ver el video.